Pues buenas tardes chicos, soy Trexon y bienvenidos al diario de desarrollo en el que vamos a ver distintos cambios que van a llegar con el parts 1.7 No sé si subí un vídeo echando un vistazo a los cambios de interfaz que van a llegar, cambios de UX y tal Sinceramente, si no lo hice es porque consideré que no eran suficientemente interesantes Aunque con lo que disfrutaremos según avancemos, o sea cuando estemos jugando al juego sin ningún tipo de duda Pero bueno, vamos a echar un vistazo a este que es bastante bastante más interesante Tengo muchas muchas ganas de que llegue el parts 1.7 y el DLC de Sphere of Influence Sobre todo de cara a jugar con esos pactos diplomáticos, todas las novedades que hay a nivel de jugabilidad diplomática, etc Pero bueno, en primer lugar nuevos mapas de religión y de cultura En principio quiero hablar un poco aquí de la religión Y es que es un tema que bajo mi punto de vista obviamente es un elemento de malestar cultural, de discriminación incluso Sobre todo obviamente en las teocracias Pero es una mecánica que yo creo que se tiene que desarrollar un poquito más En el sentido de hacer un poquito más interesante jugar con teocracias o un poco el gameplay de religión Porque al final como que los bonus que te aporta, o sea al final el juego es que ahora, el tema es que ahora mismo En Victoria 3 el ser lo más tolerante posible es meta, o sea lo mejor que, la mejor forma de llevar a tu país ahora mismo Es construir una cantidad ingente de industria y atraer a toda la población a tu país y a tu mercado, ¿no? Es decir, ser multiculturalista y obviamente tener libertad absoluta de conciencia o incluso ateísmo, ¿no? Entonces, mola que vaya introduciendo estas cosas y sabemos que hay un bloque de poder que tiene que ver un poquito también con las religiones Entonces, vas a tener como más elementos con los que jugar a nivel religioso, a nivel de teocracia Que quizá esto pensamos siempre como en el mundo católico, ¿no? Pero quizá un país como Persia, o Irán, o yo que sé, Arabia Saudí por decir algo Si puedes formar, o Arabia, para que me entendáis Pues molaría mucho hacer una partida que en ese aspecto sí que sería incluso un poco de roleo, ¿no? Es decir, hacerse un poquito con el mundo y convertirlo a tu religión O incluso con los estados pontificios, ¿no? Sin ir más lejos Entonces, molaría un poquito que fuesen retocando el tema de jugar de manera religiosa en Victoria 3 Que sé que obviamente no es el siglo de la religión como sí que pasaría un poco en la época del EU4 Pero es algo que molaría mucho ver, ¿no? Cómo se van creando distintos estilos de juego y que sea divertido jugar de todas las maneras Y no siempre vayas buscando como el mejor beneficio posible que es, obviamente, como digo Pues ese estilo de juego de multiculturalismo, etcétera, ¿no? Así que, bueno, aquí tenemos ese mapa religioso que, por supuesto, lo que destaca es la religión dominante En cada provincia, como ya acostumbramos a ver en los mapas religiosos Y que pasando el ratón por encima vamos a poder ver el grado de todas las poblaciones de qué religión son en cada una de las provincias, ¿no? Que es algo que, curiosamente, no se podía ver todavía en Victoria 3 Y ahora ya se va a poder ver Y luego tenemos el mapa cultural mejorado Que va a mostrar mucho mejor las distintas culturas presentes en el mundo, ¿no? Con distintas graduaciones, ¿no? En este caso estamos viendo cómo en Brasil tenemos, pues aquí los afrobrasileños dominando Pero si pasas el ratón, claramente ves que hay provincias que no son tan dominantes Aquí, por ejemplo, los nordestinos casi, casi, casi tienen la misma población que los afrobrasileños, ¿no? Luego tenemos cambios en cuanto a la migración nacional En concreto, con la ley de fronteras cerradas Y es que la ley de fronteras cerradas No solo impedía que tu población saliese del país E incluso que no entrase población a tu país Sino que también evitaba que la población se moviese entre provincias dentro de tu propio país Así que eso va a cambiar Ahora con la ley de fronteras cerradas La población sí que se va a poder mover dentro de tu país Cosa, pues, como decimos, que no sucedía ahora Estamos viendo aquí, pues, un poco el caso de Japón Si no me equivoco, haciendo clic en la provincia de Tohoku Con fronteras cerradas, pues, vemos que está emigrando gente desde la provincia de Chubu O sea que, bueno, un poquito más divertido jugar con países Con fronteras cerradas, al menos que empiezan con cierre de fronteras como una de sus leyes, ¿no? Luego hay dos nuevos tipos de acciones diplomáticas que van a ser parte del parche En primer lugar, apoyar la independencia Y en segundo lugar, garantizar la independencia Básicamente, si no me equivoco Garantizar la independencia es un poquito evitar Que ataquen a ese país Es como decir, oye, si alguien te ataca Pues yo voy a entrar a defenderte Y voy a estar allí Y apoyar la independencia, pues, es un país que ya es Ya es dependiente Y obviamente, pues, quieres que se independice Cuando ese país inicie una jugada diplomática De independencia, pues, el resto de países se unirán, ¿no? Entonces, como digo, este DLC Ya lo sabéis Pero va a ser muchísimo más divertido jugar con países que son O empiezan un estado de vasallaje Por ejemplo, se me ocurre Cuba Que Cuba además tiene una población bastante decente Y bastantes buenos recursos No sé si cambiará con el parche 1.7 Pero es un país que llama bastante la atención jugar a día de hoy Y que obviamente con este esfero of influence Va a ser muchísimo más divertido Por todas las nuevas acciones Y distintos tratos que tenemos, ¿no? O sea, que en ese aspecto Muy, muy, muy chulo Y aquí, por ejemplo, vemos como Bélgica tiene garantizado su independencia Por parte de Inglaterra Francia Y Prusia, ¿no? Así que a ver quién se mete Con esta gente Por fin Esto, tío, es absolutamente brutal Vas a poder Vas a poder hacer varias guerras a la vez Gracias, Paradox Es que se nota que últimamente Los desarrolladores del Victoria 3 están jugando a su juego ¿Vale? Entonces, por ejemplo Cosas que no podías hacer Si estabas en guerra, por ejemplo Imaginaos que eres Francia Y estabas en guerra con Prusia Pero no podías declarar una guerra A un país colonial Y mandar allí un pequeño regimiento A conquistarlo rápidamente Porque ya estabas metido en una guerra Entonces era una cosa un poco absurda, ¿no? Empezando con la 1.7 Vas a poder iniciar tantas guerras simultáneas Como quieras ¡Sí! ¡Vamos, tío! O sea, este cambio es absolutamente brutal Por supuesto, tendrás que esperar A que progresen las jugadas diplomáticas Antes de empezar otra Pero ahora mismo Si quieres declararlas a todo el mundo Lo vas a poder hacer ¡Vamos! Absolutamente brutal Gracias Gracias, señor Es que es una cosa que Es que, tíos No sabéis lo mucho que tiltea esto, tío Es que ahora mismo, por ejemplo ¿Sabéis estos países De la zona de los lagos En África, tío? Que hay como Siete países juntos Algo así Y es que uno O yo que sé Los de Etiopía Que supongo que Os acordaréis más Y también un montón de países Ahí tienes que ir Uno por uno Declarando la guerra Y es como ¡Oh! Tardas mucho tiempo Y esto, por cierto Va a habilitar a conquistar Muchísimo más, por supuesto ¿No? Porque al final y al cabo Al fin y al cabo Perdías un montón de tiempo Esperando a esto ¿No? Esto es bastante chulo también Ahora cuando Llames a un aliado A la guerra Ellos podrán elegir Una demanda secundaria Supongo que Les vas a poder seguir Llamando Con una demanda específica Si quieres Pero bueno Supongo que esto Va a permitir Que la llamada de aliado Sea bastante más interesante Porque muchas veces Un aliado no acude a tu guerra Porque no hay nada Que le interese Que, o sea O sea Porque como que Le llamabas de gratis ¿No? Entonces siempre Obviamente un país Prefiere que le transfieras Un estado Que le des Una obligación O que le des Reparaciones O cualquier cosa O financiación Y casi nunca Quieren venir los países A tu lado A luchar de tu lado Con una llamada A las armas Una llamada de aliado Entonces claro El tema es que Van a elegir Un objetivo de guerra Para ellos mismos Entonces la IA Supongo que igual Te fastidia un poco En ese aspecto Se me ocurre Típica guerra Siendo Egipto Contra los otomanos Que tienes que hacerte Con el estado De Tracia entero ¿No? Entonces imagínate Que llamas a Inglaterra Y Inglaterra De repente Pide un Un puerto Un Un Tweetiport ¿No? En En Tracia Y ya no te haces Con el estado entero ¿No? Entonces Eso supongo que Podrá pasar Y habrá que tener Cuidado con ese tipo De cosas Pero bueno Debería ser muchísimo Más interesante La jugada El objetivo De O sea La acción diplomática De llamar a un aliado En una jugada diplomática Debería ser bastante Más poderosa Ahora mismo Con esto Y si rechazan Pues se romperá La alianza Con ellos Lo cual es Es lógico ¿No? Ahora Los señores Se pueden unir En contra de sus vasallos Durante las Reproducciones Creo que esto Está muy bien También Es algo que no se podía hacer Pero imagínate Que tenía tu vasallo Una revuelta aristocrática Y la otra O sea Perdón Una revuelta liberal Y el Y tu vasallo Aristocrático ¿No te interesaría más Que ganase la revuelta Liberal? Pues ahora vas a poder Aliarte con la revuelta liberal Un poco Un poco cabrón ¿No? Por parte del señor Va a ser eso ¿No? Va a ser como No es un gobierno legítimo Y tal Pero da igual ¿No? Pero bueno Está bien Que al menos Lo puedas elegir Es un poco más De libertad Para el jugador Luego van a tocar Bastante el tema De las treguas Unidireccionales Esto es cuando Básicamente A veces se rompían Pactos Etcétera Acabas con Treguas Con un país Pero ese país No tenía treguas contigo Y te podía quedar La guerra O hacerte cualquier cosa Esto ahora Lo han cambiado Bastante Solo va a quedar Una tregua Unidireccional Que es Cuando se rompa Un pacto De garantizar Independencia Cuando una vez Hayas cambiado La autonomía De un vasallo O algo así Y cuando cambies La autonomía De un vasallo Entonces ya no debería Haber tantas treguas Unidireccionales Que daban bastante Rabia En teoría Solo será En estos dos casos Así que veremos Que tal Bueno Esto lógico También Los vasallos Se podrán revelar Contra su señor Cuando tengan suficiente Deseo y libertad Bueno Pues tampoco Pilla desprevenida Nadie Tiene mucho que ver Con el nuevo Con las nuevas Características Del DLC Luego también Vamos a poder hacer Que los Los edificios privados O los niveles Que sean privados De los edificios Caigan de nivel Para mantener Un poquito El No sé en qué situación Querría Se caigan de nivel Porque bajará mucho La productividad El throughput este Bajará Si bajan de nivel Pero bueno Supongo que puede ser Interesante Para que sean más productivos Bueno Pues pueden Bajar de nivel Automáticamente Los edificios Si lo configuras Así Bueno Luego Nuevos ropajes Hay uno que os va a llamar Bastante la atención Este por ejemplo Pues así como Muy colonial De los británicos A principios Del siglo XIX Este creo que es Más de los franceses O de los prusianos No sé No estos De los franceses Que van a darse De guantazos Con los prusianos Y aquí tenemos Al clero español ¿Vale? El clero español De repente Un poco por la cara Pues va a tener También su Su ropa Especial Y luego ya Nuevas compañías Algunas bastante Bastante tochas Como no puede ser De otra manera Esta afgana ¿No? Más 5 de capacidad Comercial En tierra Y más de las plantaciones De algodón Sinceramente No creo que se utilice Esta Pero bueno Hay algunas Que van a ser Más bestias Luego esta por ejemplo De Corea Lógicamente Algo de electricidad Parece que es Más salida De Bueno Más creación De recursos De las academias De arte Y más salida De Más valor De De ¿Cómo se llama? Las líneas De tren De ferrocarril ¿No? Los ferrocarriles Pues bueno Van a ser un poquito Mejores Y aquí pues Más atracción De la población Industrialista Y más lealtad Con legitimidad Alta La compañía De Petróleo Iraní Irán es que Chicos A nivel de recursos Es de los mejores Países del juego Hoy por hoy Entonces Va a ser muy bestia Jugar con Irán Ya os lo digo Bueno Hay bastantes más Compañías Perspolor Perslek Sercate Esmila Bueno En fin Tenemos aquí Bastantes compañías Nuevas Y estas van a ser Parte de la Actualización Gratuita ¿No? Una Turca Por aquí Arthur Guinness Sansón Pues bueno Tenemos ahí Bastantes compañías Nuevas En fin chicos Muchísimo contenido Gratuito Todo esto es parte Del parche Como digo Así que nada Habrá que disfrutarlo Nos vemos en este vídeo Chao 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 Chao